¿Y está como el sacerdote de la novela? Sí, está así, claro. Es idéntico al padre Origen. Oye, pues muchos se van de vacaciones, unos nos quedamos aquí porque tenemos que estar aquí trabajando. Pero si usted todavía no se va en estos días, que todavía le queda jueves, viernes, sábado, domingo, pues aquí unos famosos les dicen cuáles son sus lugares favoritos para visitar estos días. Acapulco. En esta Semana Santa, los famosos nos confiesan su lugar preferido para descansar. Me encanta vacacionar en México. Soy muy patriótica en ese sentido. Creo que tenemos las mejores playas, tenemos los mejores pueblos mágicos, tenemos colonial, tenemos la mejor gastronomía. Me encanta México, sobre todo sus playas. Me encanta la playa, me encanta esto, las montañas también. No sé, siempre y cuando esté como en buena compañía, es lo importante de una vacación, porque solito como que me da pereza. Siempre y cuando esté en buena compañía, no importa dónde sea. A mí, conocer lugares diferentes, comidas diferentes, gentes diferentes, eso es lo que me gusta conocer siempre. Sí, soy un explorador nato en ese sentido y me gusta ir a lugares extremos que nadie haya ido y conocer cosas que nadie ha hecho. Me gusta mucho la playa, mucho, mucho la playa. Así que cuando puedo, me escapo al solecito, a la arena y a un lugar tranquilo, con muy poca gente. Prefiero o no, le saco la vuelta a los tumultos. Soy medio solitario. De vacaciones prefiero la montaña, el bosque, los caballos, las vacas, chimeneas, soy más así, más de frito. La playa no me gusta tanto. Bosque, playa, todo lo que tenga que ver con aire libre, con desconectarme, estar en contacto de la naturaleza. Me encanta la playa. Yo disfruto mucho los sitios de calor. No me gusta el frío, soy muy friolenta. Entonces, cualquier sitio donde haya mucho sol, playa, mar, es mi escenario ideal. A mí la playa. Ay, por favor, y me hace una falta tremenda ir a la playa. ¿Por qué la playa? ¿Por qué le gusta? Me gusta el calor. Yo soy de clima caliente. Canto música caliente. Y lo demás, igual es, tengo mucho calor. Para hoy, Norberto Campos. Qué envidia nos da. O sea, están muchos consejos. Yo les aconsejo que vayan a Acapulco, como la legarreta, que también le encanta Acapulco. Sí, Acapulco. A mí también. Bueno, ahí dejó hasta su amor. Soy mitad coseña. Oye, y saludo de verdad a toda la gente que estén disfrutando de cualquier playa de este hermoso México, que de verdad todas son maravillosas. O de cualquier pueblo mágico, que hay unos pueblos mágicos. También en Allende. También en Allende. También en Pueblitos preciosos. Ay, disfruten mucho. Oye, San Cristóbal. Y comprar zapatos en León, también pueden ir ahí. Ándale, Puebla. Como estos que le mandaste. Como estos que le traje a Gali. Y vean qué bonitos se los trae. No, no, no. O en Chihuahua también hay lugares increíbles. Todas las recuerdas. No, no, no. En serio, que hoy están preciosos. Oigan, al ratito, que enrique, vamos.